Preparamos las valijas porque con Land Travel nos vamos hacia Punta Cana. Hoy este fin de semana tenemos un viaje único, hermoso, porque vamos a ir a la República Dominicana a conocer Punta Cana. Uno de los lugares paradisíacos más lindos que tiene el mundo y en este caso vamos a ir al Caribe. Fecha de salida. La fecha de salida es el 27 de noviembre, o sea, es una salida acompañada, en total son 7 noches, en este caso en Punta Cana y una noche en Panamá. Pero la estructura del viaje nosotros la realizamos de la siguiente manera, salimos de Asunción del Paraguay vía Panamá, o sea, llegamos a Panamá y ahí tomamos un vuelo directo a Punta Cana, o sea, la República Dominicana. ¿Qué se hace ahí? Una de las cosas importantes que en este tipo de hoteles que vamos, que son All Inclusive, nosotros vamos al río, o sea, Bambú en este caso, que es un hotel que tiene todo All Inclusive, o sea, desde que uno llega hasta que uno se va del hotel, no tiene para gastar nada porque está todo incluido. O sea, una de las características de eso, pero lo más lindo que tiene es la playa, o sea, una playa con arenas blancas, con el mar esturquesa, algo precioso. Hay dos lugares que es necesario ir a conocer, que uno es la capital, que es Santo Domingo, que es una de las, en este caso, es la isla de la Española, o sea, la mitad pertenece a Haití y la mitad pertenece a la República Dominicana. Pero conocer lo que es el corazón de la ciudad, según dicen, o sea, que yo de historia no sé tanto, pero ahí vivió el hijo de Colón. Lo más importante que yo digo es que vengan, se asesoren, porque tienen todos posibilidades de viajar. Hay beneficio para los chicos, hay beneficio para las familias, o sea, es cuestión de que vengan, se asesoren y que tengan unas vacaciones inolvidables y únicas. También te digo algo, el último día que estamos, o sea, salimos de República, en este caso de República Dominicana, nos vamos a Panamá, a la ciudad de Panamá. Una de las cosas importantes para conocer la ciudad de Panamá, obvio, es el canal. O sea, hoy están ya haciendo un canal nuevo, porque les queda chico, digamos, el canal que tienen, sino que están haciendo otro paralelo. Ir a conocer eso, que es una belleza, y también ir a conocer los grandes hiper shopping que tienen, los Albrook, por ejemplo, que son algo único. Y como no tienen franquicias, o sea, no se paga impuestos, mucha gente va y puede disfrutar de traer algún regalito a los que quedaron acá y no gastar tantos dólares.